Gracias por continuar con más de 11 Noticias. Nos enlazamos hasta el occidente del país con Donaldo Rodríguez, que nos da a conocer que están preocupados los pobladores de Copán porque ha comenzado a socavarse y a sufrir severos daños en el enorme puente del río Higuito. Usted nos tiene más detalles, Donaldo, adelante. Muchas gracias, amigos televidentes de 11 Noticias. Hay preocupación por parte de los pobladores del departamento de Copán, ya que las fuertes aguas del río Higuito están socavando el puente, que está ubicado en ese lugar que une la ciudad de Santa Rosa de Copán con el resto del occidente del país. Los vecinos han tenido que amarrar las bases del puente a los árboles que están cerca de sus casas con grandes cables. Escuchemos a uno de los vecinos. Sí, la verdad que los vecinos del sector El Higuito, aquí en Santa Rosa de Copán, salida hacia Ocotepeque, estamos preocupados porque las crecidas del río han socavado el puente, ya los muros de contención ya cedieron, ya no hay muros de contención, incluso una casa que estaba a la orilla del río ya colapsó. Las crecidas del río han ido socavando la tierra y está a punto de socavar la última base del puente. Ya el puente solo está sostenido prácticamente en los dos pilares primeros que están en tierra firme. Cada día hay deslizamientos, ahí están las grietas en el terreno y el puente también ya tiene una grada. El que conduce por el puente se da cuenta que hay una grada, ya el puente está como bajando también. Mire, este puente yo creo que no tengo la fecha exacta, pero creo que tiene como unos 10, 15 años el puente y estamos preocupados porque las autoridades no han venido ni siquiera a hacer una supervisión técnica aquí al lugar. Este río es el que divide los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira, prácticamente quedaría incomunicado y además esta es una carretera internacional que comunica también tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con este informe retorno con ustedes hasta los estudios 12 Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes.